No mames wey al chile pensaba que tu dabas las cajas caras pero después de ver las cartas del maú y publo y la capri dije no mames wey se pasan de vergas casi 50 dolares por 10 cajas no mames wey xd Neta Ahí está y chillan porque le subo un dólar wey ay no mames Generación de cristal bien me decían Bien me decían que esta generación era bien de cristal a la verga Y chillan porque le subo un dólar wey que le subo un dólar dios mio muy caras ve los miserables wey Estas están baratas las hermanos solo por ser el... eso que? Ash eso que?